Francis, muchas personas ni siquiera saben conducir, sin embargo, aparecen registradas con 4 y 5 multas. ¿Qué deben de hacer estas personas? Sí, Adelme, debes saber que cuando a ti se te impone una infracción y la pagas, estás admitiendo que cometiste la falta. Ahora, quien pone la multa es el juez de tránsito. Cuando tú presentas tu infracción ante el juez y solicitas que se presente la P o el DGC que te la colocó, es a partir de ahí cuando el juez valora que realmente tú mereces una sanción. Es por ello mi recomendación que a las personas que les aparece más multa de las que ellos han tenido conocimiento, vayan al juez de tránsito para validar que usted no ha cometido esa falta. Tendrán que solicitarle la presencia del DGC que le puso y el lugar donde fue colocado.